Tercer ejercicio, el área abdominal. Vamos a hacer tres ejercicios de abdominales muy básicos. El abdomen no es necesario subir más de 30 grados. ¿Por qué? Porque si no tienen el abdomen muy fortalecido, se van a lastimar la lumbar y el que va a trabajar es la cervical. Y van a tener un cuello de Schwarzenegger y un abdomen de Beto el Boticario. No hay necesidad de subir más de 30 grados. Mi primera posición es, coloco las manos enseguida de la nuca, cierro un poquito los codos y la barbilla la van a pegar hacia aquí. Si hacen esto hacia el techo, les va a doler la cervical y van a subir con la cervical, más no con el abdomen. Repito, no hay necesidad de hacer muchas abdominales, sino hacer pocas pero bien hechas. Ahorita vamos a hacer pies de frente y la respiración es muy importante en todos los ejercicios. Tomas aire y suelto aire al subir. Ahí me quedo, esta es la contracción. Cuando bajo, no vuelvo a tocar mis hombros en el piso. Bajo, inhala y arriba. Exhalo. Despacito, suéltale, suelta el aire. Tres. Cuando suelta todo el aire, ahí está la contracción del abdomen, ahí es donde está trabajando, soltando el aire. Cinco. No hay necesidad de muchos. Seis. Siete. Ocho. Despacito, soltando el aire. Nueve. Nacho se va a quedar arriba, contrayendo el abdomen, contrayendo. Tan duro que yo ahorita le voy a dar un puñetazo y si no tiene contraído el abdomen lo voy a sofocar. Pero si lo tiene contraído, no le va a pasar nada. Ahí está contraído el abdomen. Otra vez. Nacho se va a quedar arriba. Cierra los codos. Contrae el abdomen. Abdomen. Ahorita yo voy a dar un puñetazo a Nacho. Nacho tiene tan contraído el abdomen que no le va a pasar nada. Si Nacho tiene el abdomen flojo y lo está haciendo con el cuello, lo voy a sofocar. ¿Listo? Ahí está contraído su abdomen, no le pasó nada. Y descanso 30 segundos para que la intensidad del ejercicio sea buena. No se van a poner a descansar un minuto, dos minutos. Si van al gimnasio, pónganse los audífonos, no peleen la nariz, dejen el teléfono en el carro o en la mochila. Ok, vamos a hacer el segundo ejercicio de abdominal. Vamos a poner codo con rodilla contraria. Voy a bajar, regresando a la parte media y voy a cambiar el codo con la rodilla contraria, sin subir mucho. ¿Listo? Soltando el aire. Uno, ahí sueltas el aire. Tomas aire y cambias. Dos. Y el hombro no se vuelve a regresar. Al momento que yo despego el hombro, ya no lo vuelvo a regresar porque siempre tiene que estar en contracción el abdomen. Soltando el aire a subir. Siete. Ahí tendrían que ser veinte porque son diez de cada lado. Ocho. Nueve. Pero lo voy a dejar de descansar para que no se enoje conmigo, Nacho. Dos más. Soltando el aire. Uno más. Y relajo. Ok. Aquí pierna estirada. Y su pierna derecha la va a subir arriba de la izquierda. Ahí nomás. Sus brazos hacia arriba. Su barbilla. Y si se fijan, casi no hay movimiento, pero hay mucho trabajo de abdomen bajo y abdomen medio, oblicuo derecho y oblicuo izquierdo. Suelta el aire. Y es todo. Abajo. Soltando. Dos. Soltando el aire. Tres. Aquí está haciendo la contracción. Acuérdense que ahí es donde se está trabajando el abdomen. No hay necesidad de ejercicios rápidos porque lastima el lumbar o lastima el cervical. Pero si hay necesidad de una buena alimentación, cambien las cremas por la sopa. No pidan pasta al pesto, sino mejor el pomodoro. Quédate arriba. Quédate ahí. Cambio de pierna. Y comenzamos. Abajo. Uno. Despacito. Dos. Esto es pura contracción de abdominal. Tres. Cuatro. A Nacho, soy muy repetitiva en esto. A Nacho no le serviría de nada este ejercicio si todo el día trae el abdomen guango y no lo contrae o si se va a ir a los tacos y se come con queso, una Coca-Cola, unas donas. De nada te va a servir hacer eso. Ni 10 horas de spinning. Quédate arriba. Con gusto manden sus dudas y las vamos contestando. Y abajo. Recuerden, con tres series de 10 a 15 repeticiones de cada lado, terminamos el tercer ejercicio del día. Muchas gracias. 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 Gracias.